Buenas, aquí os traigo la última manicura que he realizado y este es el material que he necesitado para hacerla. Pues comenzamos con ella. Lo primero que voy a hacer es recoger el diseño con el que voy a realizar el reverse de esta placa de Nicole Diary. Vamos a recoger ese trocito ya que el diseño es muy largo y en nuestras uñas no nos cabe entero. Con el kitapelusas eliminamos el exceso del diseño que no necesitemos. Voy a recoger dos veces el diseño porque lo voy a estampar sobre dos de mis uñas. Bien, ahora vamos a ir rellenando con los diferentes colores que hemos elegido ambos diseños. Vamos a utilizar este plateado para este cuadrado más grande. Como siempre os digo, para realizar el rellenado de los diseños podéis utilizar un adopting tool, un palillo, el mismo pincel del esmalte, un pincel... con lo que más cómodos os encontréis. Estoy repasando para que quede bien cubierto todo el diseño y luego no se transparente cuando lo coloquemos sobre la uña. Vamos a continuar con este amarillo y vamos a rellenar el cuadrado más chiquitito. Ahora continuamos con el rosita claro. Vamos a rellenar el cuadradito que queda suelto del resto del diseño y una franja que tenemos en la parte inferior. Posteriormente vais a ver que esta franja no me ha entrado en las uñas pero bueno. hay veces que el cálculo del diseño que parece que va a entrar en las uñas no... pensé que al menos las esquinitas sí que iban a quedar pero al final con la curvatura del nacimiento de la uña pues no. vamos a repasar... vamos a repasar... pis gente con un zekerEP así Y ya está. Y ahora terminamos con el color naranjita. Y ya está. Bueno, ahora mientras seca vamos a ir preparando nuestras uñas. Le vamos a aplicar la base y luego las vamos a esmaltar. Y vamos a ir aplicando diferentes esmaltes. Vamos a utilizar este esmalte holográfico de Catriz para la uña meñique. Nos ayudamos el palito de naranjo para ir quitando lo que nos hayamos podido salir de nuestras uñas. Ahora aplicamos el color blanco para las uñas en las que vamos a poner luego la reverse. Entonces las vamos a aplicar en el anular y luego lo aplicaremos también en el pulgar. Aplicamos el rosita clara que hemos estado utilizando para rellenar los diseños en el dedo corazón. Y aplicamos este granate también mate en el dedo índice para que haga buen contraste con el resto de los tonos. Como os había indicado, aplicamos también blanco en el dedo pulgar que es donde también vamos a poner la otra reverse. Y ahora ya vamos aplicando las pegatinas. Colocamos con cuidado y presionamos con el estampador. Veis que incluso en la uña anular casi no entra ni el cachito naranja. Bueno, como siempre deciros que para aplicar el diseño es mejor que tengáis la base un poquito húmeda o el diseño del estampador para que peguen bien ambos, o sea, el diseño en las uñas. Ahora con un palito de naranjo nos ayudamos para quitar el exceso. Y como quiero darle un efecto mate como en el resto de las uñas, salvo en la que tiene el brillo holográfico, pues vamos a aplicar el top coat de efecto mate. En la uña holográfica aplicamos el desechevite. Y en las uñas del diseño vamos a aplicar primero el desechevite porque es mucho más protector que el de efecto mate que tengo. Y en cuanto seque aplicamos el de efecto mate. Y también la aplicamos sobre las uñas del esmalte efecto mate porque aunque ya tienen el efecto, sí que es verdad que así quedan más protegidas y nos va a durar más la manicura. Y este es el resultado. Espero que os guste, si es así, dedito arriba y os invito, si no estáis suscritas a mi canal, que lo hagáis para no perderos ninguno de mis vídeos. La semana que viene cerrada por vacaciones, así que os veo dentro de dos. Muchas gracias.